En el aire Luis Alén, querido compañero Luis Hipólito Alén, titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús y que fuera el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación durante los gobiernos de Néstor y Cristina junto al secretario Eduardo Luis Dualde. Buen día Luis. Buenos días compañeros. Bienvenido. Estaba escuchando con mucha atención todo lo que se hablaba, ¿no? Y recordaba que hay otros artistas plásticos que también expresan lo que es la cultura del peronismo, ¿no? Es decir, el caso de Daniel Santoro, el caso de Patrick y, recordando un poco más atrás, el caso de Ricardo Carpani, ¿no? Cuyos gráficos forman parte de toda la lucha de la resistencia peronista, ¿no? Sobre todo aquellas jornadas junto con lo que fue la CGT de los argentinos, ¿no? Es claro que lo que es la cultura popular no ocupa espacio en las mentes de los que creen ser dueños, de una cultura elitista reservada para pocos, con códigos muy especiales y clasistas, ¿no? Entonces, esas grandes obras que se produjeron no tienen cabida en el Olimpo de una pseudo-intelectualidad que cree que está por encima de todo, ¿no? Sin ir más lejos, la Eva Perón de Daniel Santoro en la 9 de julio, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, el monumento que hizo Nora Patrick a... A la Bombardeo de Plaza de Mayo. Maravilloso. Por eso, digo, y todo eso no tiene espacio, te lo niegan, ¿no? Es parte de esa idea de todo lo antinacional que campea y que tiene sus expresiones más contundentes, por ejemplo, en las páginas de la Nación, ¿no? Que siempre tiene espacio para cualquier cosa que sea en contra de lo nacional y popular, ¿no? En estos días, uno hoy, por ejemplo, lee las barbaridades que escriben tipos como Morales Solá o como Fernández Díaz, ¿no? Según los cuales, todos los males de este país pasan por el peronismo y todo lo que hace el peronismo es una serie de trampas obscenas que buscan ensuciar todo y llevarnos allá a uno a saber dónde. Lo curioso es que, si uno lee las columnas de ellos, que a veces se ensañan con algún grupo en especial, pareciera que la mayor parte de este país es camporista y que ocupa el Estado, ¿no? Porque se la pasan diciendo de que han infiltrado todo el Estado que es monstruoso con dirigentes de la Cámpora, ¿no? El otro día fui a ver... El otro día estuve en el CSK, en el Centro Cultural Kirchner y vi el cuadro de Betanín, San Martín Rosas Perón, maravilloso. Una obra maravillosa. Esas cosas, bueno. Que lo que pasa es que expresan un pensamiento nacional, ¿no? Un pensamiento que tiene una línea, ¿no? Yo escuchaba cuando vos hablabas de las campañas libertadoras de San Martín y no podía dejar de recordar que esas campañas, San Martín las emprendió siempre con un espíritu americano, no pensando en una cosa chica, en una patria chica o en la Argentina, incluso para no depender del gobierno de las Provincias Unidas del Sur, como se llamaban entonces, el directorio de Buenos Aires, él formó su propio ejército, el ejército de los Andes, que era un ejército americano, ¿no? Y le dio hasta su propia bandera, ¿no? Él cuando va a Chile y a Perú no va como el libertador argentino que viene a salvar a los pobres, sino que viene como un soldado de la causa americana. Era lo mismo que pensaban otros grandes de la época, como Bolívar o Artigas, ¿no? Espíritu que después se trató de destruir. Y parte de esa destrucción también tiene que ver con el entronizamiento de una cultura que reconoce, ¿no? Lo francés, lo inglés como mejor, como superior, y lo nacional siempre se trata de negar, ¿no? Es decir, lo único, bueno, que parece que existiera son las obras, que no digo que sean malas y que no tengan valor cultural, como las de Borges o de Casares, pero se obvia todo lo demás, se obvian grandes pensadores como fue Leopoldo Marechal, un pensador prolífico y de una profundidad muy grande, ¿no? Es decir, la última obra de él, Megafono de la Guerra, que se publica después incluso de su fallecimiento y todo lo que es antes, ese enorme trabajo que fue Adán Buenos Aires, todo eso ha sido marginado de lo que es la historia oficial y se dice que en el peronismo solo reinó la oscuridad, la ignorancia, todo eso es una idea que han tratado de instalar para reducir de a la nada lo que es el movimiento nacional y popular más importante de la política argentina, claro está, ¿no? Bueno, entonces es bueno que desde espacios como este se recuerde y se reivindique todo lo que fue eso, ¿no? Porque contrariamente a lo que se dice, fue el del peronismo y sobre todo aquella época del primer peronismo de 46 al 55, una época de grandes logros culturales y de poetas como Castinera de Dios o como fue Homero Manzi, que además es... o Cátulo Castillo, que además... o Enrique Santos de Cépolo, que además de sus obras para el tango eran enormes literatos, ¿no? y que tenían una profundidad que pocas veces se alcanzó en nuestra historia. Después vinieron toda la negativa, todo lo demás, acuérdense que durante la dictadura, desde la dictadura de Aramburu y Rojas en adelante fueron prohibidos artistas populares de la talla de Hugo del Carril o de Antonio Tormo y todas las obras que significaban el reconocimiento de lo que había sido el peronismo en nuestra historia. Bueno, el propio nombre de Perón, de Eva y del movimiento estaban prohibidos como delito, ¿no? Entonces esa idea de exterminar todo lo que tenga que ver con lo nacional y popular se sigue manteniendo hoy. Basta leer las columnas que escriben estos tipos, ¿no? Algunos de ellos... Fernández Díaz dice haber sido en su juventud militante del Frente Izquierda Popular, que era de Jorge Abelardo Ramos. Bueno, el pobre Colorado debe estar revolcándose en la tumba, si lo escucha, ¿no? Porque nada que ver. O Spilimbergo, ya que nombramos al gran maestro, bueno, Lino era el pintor y Jorge era el político también del Frente Izquierda Popular, ¿no? Que en su momento llevó la candidatura de Perón en el 73, recordemos también, ¿no? Sí, sacó un millón de votos. Sí, sí, sacó un millón de votos. Estos tipos han instalado la idea de que todo lo que es el Perón... Y lo repiten y lo reiteran y no tienen ningún problema en decir cualquier mentira y cualquier barbaridad, ¿no? Y tirar cosas que hacen ellos y adjudicárselas a los demás. Entonces dicen, las operaciones de prensa, las operaciones de los servicios, los carteles que identifican, porque para ellos, por ejemplo, está mal que en la época de Néstor y Cristina se haya reivindicado a la generación del 70, ¿no? Pero está bien que Patricia Bullrich hable de todos los demás. Y le adjudican, por supuesto, a Sergio Massa esos carteles que aparecieron con el nombre de guerra que supo tener la hoy dirigente de Cambiemos, ¿no? Que más probablemente sean una operación de los servicios de ellos, de la pelea interna que tienen con Rodríguez Larreta para ver quién se puede terminar de robar el país y destruirnos todos, ¿no? Nada, por ejemplo, aparece en esas páginas de lo que está ocurriendo en Jujuy, de esa barbaridad que seguimos teniendo todos los días y que ha tenido la agudización en estos días con lo que fue el atropello brutal contra la autonomía universitaria, las detenciones de abogados que trabajan por los derechos de la población jujeña, de líderes de la comunidad de pueblos originarios, de dirigentes gremiales, sindicales, cosas que no ocupan espacio en los diarios o en los canales de la televisión oficial y que sigue pasando día a día. Todos los días pasa una cosa de estas y parece ser que fuera otro país o que está todo bien, ¿no? La represión en lo que dijo el propio gobernador Morales, ¿no? Que amenazó a la universidad. Hay un sitio que desde 1949 tiene la Facultad de Filosofía y Letras en Tilcara, de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, él se quiere quedar con eso, probablemente debe haber algún negocio que desconocemos detrás. Entonces amenaza, que si no se lo dan lo va a expropiar, ¿no? Y manda tropas policiales a la Universidad de Jujuy y hace detener a dirigentes, incluso los propios abogados que representan a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación han recibido o saben que tienen órdenes de captura en su contra, ¿no? Hubo algunos que se refugiaron en las sedes de la universidad pensando que se iba a respetar la autonomía universitaria, cosa que evidentemente no pasa, ¿no? Entonces, todo esto que sería un motivo de preocupación no ocupa lugar en las páginas. Solo la campaña brutal y feroz contra todo lo que sea nacional y popular, tal vez alimentada por esas encuestas que siguen dando para las PASO como el principal candidato a Sergio Massa, ni como una elección que está muy lejos de haber sido definida o ya ganada por los sectores de la derecha, sino que muestra que todavía el movimiento nacional y popular, a pesar de los problemas y de las dificultades, sigue teniendo vigencia, ¿no? Entonces, habría que reflexionar un poco sobre todo esto y ver cómo reivindicar cada vez más todo lo nacional, todo lo popular, todo lo que es expresión cultural propia, todo lo que significa una posición como la de... Yo no la puse a chiquita y pequeña, ¿no? La idea era la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Eso sigue siendo el criterio que habría que seguir, ¿no? Y bueno, entonces, creo que esa sería la tarea del momento, más que ninguna otra, revisar nuestro pasado, nuestra historia en lo cultural, en lo político, en lo social, y desde ese lado, posicionarnos frente a lo que está ocurriendo, a todo lo que está pasando en el país y a las futuras elecciones, ¿no? Y una última cosa, ¿no? Hoy se cumplen también 34 años del fallecimiento de un gran poeta americano, de Nicolás Guillén, ¿no? Autor de los versos, ¿no? Que deben quedar en la historia, como aquel que decía, me matan si no trabajo y si trabajo me matan, ¿no? Siempre me matan, me matan, ay, siempre me matan, ¿no? Esa historia de los pobres y los trabajadores en nuestra América. Sí, señor, sí, señor. Muy lindo recuerdo, querido compañero. Muchísimas gracias, ¿eh? No, feliz Juan Domingo para todos. Siempre disfrutamos tanto tu presencia, Luis. Igualmente yo la de ustedes, y es un honor que me hayan convocado. La mañana del domingo, con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza. La mañana del domingo, con Martín García. La mañana del domingo, con Martín García. Gracias por ver el video.